Música Buenos días Luis, un acto un tanto emotivo el que hemos vivido esta mañana aquí en la Plaza Nueva como consecuencia de una desastrosa, bueno digamos un desastroso hecho. Bueno un asesinato, hay que decir las cosas como son, un asesinato violento y yo creo que no tiene nombre y lo mínimo que podíamos hacer es venir a acompañar a la familia, a toda la sociedad ecuatoriana que vive en Tudela pues bueno solidarizándonos con ellos y pidiendo pues eso, lo que hemos pedido todos, justicia, que la justicia sea rápida porque así bueno pues la familia podrá descansar y podrá estar los culpables en donde tienen que estar, es entre rejas. ¿Qué motivo también ha sido el hecho de que un familiar de Martínez Dior subiera arriba y bueno compartiera con el resto de ecuatorianos sus condolencias? Bueno sí, cuando llegó este suceso lo primero que se nos viene a todo el mundo a la cabeza fue el suceso de Javier y que bueno Ramón haya querido y la madre hayan querido participar de esta concentración pues es de agradecer porque es volver a recordar por parte de ellos todo imagino que lo que tendrán ganas es de olvidar y que hayan querido participar en la marcha y estar aquí creo que es de agradecer hacia ellos y bueno pues esperar también que esa justicia que estamos esperando y pidiendo para Hugo que está pendiente también para Javier que se, que bueno, que se resuelva rápido también Muchas gracias Luis A vosotros Por favor podrías comentarnos en breves palabras el gesto que ha tenido Tudela, los ecuatorianos, todo el mundo con respecto a la familia Pues bien, primeramente agradecerles de todo corazón e infinitamente porque este gesto como dije antes en mi intervención es un gesto que nos ayuda a mirar hacia adelante, nos abre un hueco de esperanza y nos ayuda a tomar fuerzas para lo que se viene que es el juicio y que sabemos que para la familia va a ser muy duro y este apoyo nos ayuda moralmente y a salir un poco más adelante ¿Esperabais este apoyo por parte de la ciudadanía? Sí, especialmente el conglomerado ecuatoriano que ha estado prácticamente en su totalidad son muchos amigos y conocidos que tenemos se había hablado con la familia de Martínez Llor el problema es que hubo un problema, hubo un problema de comunicación y se cambiaron las horas entonces no pudieron estar aquí los amigos y familiares de Javier que esperábamos pero hubo ese problema Pues muchas gracias y nuestras condolencias Muchísimas gracias